Ingeniero, bueno, se está trabajando aquí en la zona del Iquésito. Sí, en realidad estamos observando acá en la zona del Iquésito. Este año implementamos un trabajo distinto al de otros años por la relación que tenemos ahora, cada vez más acentuada con los entes provinciales y nacionales, los científicos, vamos cambiando nuestra perspectiva de los trabajos que tenemos que hacer. Este año, evidentemente, el acompañamiento de ellos ha mejorado muchísimo la situación en el Iquésito. Ellos nos indicaron lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho. Los resultados se pueden ver acá a la vista. Lo que ustedes deben ver de ahí no son las cianobacterias, son azolas junto con algunos tamalotes, son plantas naturales que han, el efecto que han producido, han mantenido a raya, si se quiere, la cianobacteria. No tenemos en este lugar el Iquésito, lo conozco yo perfectamente, porque nada, acá está impecable el agua. Y todo eso lo reitero desde mi punto de vista, es gracias a esta situación que tenemos de contacto permanente con la gente que realmente está en el tema. Nosotros simplemente gestionamos, organizamos, tratamos de mejorar la situación para la ciudad, pero esta situación de estar con los convenios que hemos firmado, por tanto con la Facultad de Ciencias Exactas y Físicas Naturales, de la Universidad Nacional de Córdoba, con el INASIRSA, los que firmamos ayer, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo eso va mejorando nuestro conocimiento de esta situación para poder afrontar la dificultad que tenemos con el Lago San Roque. En este caso estamos con el director del INSIRSA, el Centro de Investigaciones de Zonas Semiáridas, de Región Semiáridas del Instituto Nacional del Agua, quien ha venido acá y nos estaba manifestando algunas cuestiones técnicas y de resultados, algunas cuestiones que son muy interesantes. Al margen de eso, tenemos que continuar con los estudios, tenemos que continuar con toda la política para que esto se vaya mejorando y vayamos logrando los efectos que queremos. Bueno, ¿cómo actúan estas plantas? Sí, en realidad las plantas, en este caso estas algas, las macrófitas que tenemos aquí presentes, en este caso en particular han surgido del propio curso, son plantas autóctonas de este curso. En otras de las bahías, en cambio, fueron implantadas por el municipio con convenio con la provincia en lo que es el famoso puente piedra. En principio es un balance de nutrientes, esto es una cuestión de que las cianobacterias comparten el mismo nutriente con estas plantas y los mismos tipos de procesos, y si una prevalece sobre la otra, bueno, eso es, no es que una desaparece y la otra, sino que es una cuestión de masas, de masas biológicas. Obviamente que si esto se da, una trae algunos beneficios y a su vez cada una trae sus complicaciones. En el caso de este en particular, los beneficios básicamente son que hoy no hay olores ni emanaciones típicos del proceso de descomposición de las cianobacterias, pero sí hay otras cuestiones que son como que hay que hacer un cuidado, un tipo de cosecha y demás, para que el volumen no sea excesivamente grande, es justamente lo que venimos a colaborar con el municipio, determinar si ya es necesaria la remoción, que en diciembre en su momento se planteó que no era necesaria, justamente porque estaban en la etapa de crecimiento. Ahora, bueno, lo que hay que plantear es, ya empezamos la etapa de muerte de las plantas, justamente ya viene el tema de heladas y demás, y hay que tener en cuenta que si estas plantas mueren y se van al fondo, va a pasar justamente al revés, van a liberar nutrientes y vamos de nuevo a entrar en el círculo. Entonces, bueno, estamos en ese, como quien diría, en esa batalla y evaluación permanente de lo que es la calidad y el volumen, tratando de mantener unas pruebas pilotos, estas son pruebas pilotos para medidas de mitigación en el cuerpo de agua. ¿Qué situación entonces tiene el agua? ¿Qué calidad? La calidad es una cuestión física, no quita la cuestión biológica y microbiológica, que eso, que sea coliformes fecales y demás, en este caso no se va a alterar, eso va a seguir estando, ¿no? Y es un problema de saneamiento generalizado. Pero sí hacia otras cuestiones que son netamente físicas, como turbiedad, la transparencia del agua, la emanación de olores y demás. O sea, hay muchos factores para atacar y esto es una medida de mitigación, sobre todo hacia lo estético-visual y no tanto hacia lo microbiológico y demás, que eso, bueno, hay otras medidas, que todo el plan que se está haciendo de cloacas, que eso es mejor el municipio, que lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista únicamente hídrico. Vemos este manto verde, digo, ¿están analizando, a ver si quedó claro, de poder sacarlo y cosecharlo? Que sea un manto verde, volvemos a lo mismo, son seres vivos, son vegetación, nada más que vegetación acuática, obviamente, y sí, tiene un proceso de crecimiento. Obviamente, visualmente, uno ve una cuestión verde y lo asocia a la cianobacteria. El proceso de la cianobacteria también es biológico, pero es distinto el efecto, que tiene un ciclo de vida distinto y cuando se produce el bloom, que es la muerte de esta, genera los olores y las molestias y la toxicidad que es tan importante. En estos casos, el manto verde son, justamente si uno va y se aproxima, van a ver que son unas pequeñas plantitas tipo alga, con hojas muy pequeñas, a diferencia de los camalotes que tienen un mayor volumen, y lo que sí hay que plantear es una remoción de la masa. ¿Por qué? Porque si no es como cortar el césped o no, es una analogía no muy válida, pero es como si tuviéramos nuestro jardín, no le hacemos el mantenimiento y nos van a tapar con los pastizales con 3 o 4 metros. No, ahora hay que hacer el mantenimiento, mantener una situación controlada y obviamente si uno las remueve, va a ver que abajo, por una cuestión física, el agua tiene una condición bastante buena, pero no quita las cuestiones biológicas y microbiológicas, que esas son cuestiones ya de saneamiento integral de la cuenca, escapa a la zona propiamente de análisis. En líneas generales, ¿cómo se encuentra la situación del agua actualmente? Bueno, nuestro último monitoreo que se hace todos los martes y lo pueden, los martes, el último martes de cada mes y se puede consultar en la página de Lina, digo que la situación había bajado un poco la criticidad, pero la situación del lago lamentablemente siempre no es la mejor, pero bueno, es un proceso que es cíclico y bueno, con las temperaturas, las altas temperaturas, eso también ven a influenciar la condición de calidad. Es un proceso dinámico que hoy los monitoreos se hacen mensualmente, pero con el tiempo y con la colaboración con el municipio vamos a tratar de bajarlos para tener un seguimiento más directo, porque se ve muy afectado por las situaciones climáticas y puede cambiar notoriamente de un día al otro. ¿Ese color verde que ha adquirido, que se encuentra en determinadas zonas, qué implica? Es justamente que hay presencia de cianobacterias, el tema es que se produzca o no se produzca el bloom, por ejemplo, este tipo de medidas aquí o en el puente de piedra que el otro día hicimos un relevamiento y hoy lo vamos a repetir con el tema de dron, pero una cuestión de ver la evolución, se nota que producen como una barrera hacia esto, pero en las zonas en que está, en las que no está, obviamente eso se va a producir, está muy influenciado por las corrientes del mismo lago, influenciados por el viento, la temperatura y la radiación solar. ¡Gracias!